smart business corp nos habéis pedido que hagamos un análisis sobre esta compañía y aquí lo tenéis quiero contarte en este vídeo que es smart business corp si es una entidad de fiar si está regulada y si se trata de un esquema ponzi bienvenidos a un nuevo análisis del roadbuster cuando ves anuncios o recomendaciones de empresas de este tipo que te prometen rentabilidades desorbitadas lo que siempre hay que hacer es informarte investigar y saber si es un esquema puedes invertir en estas empresas obviamente pero tienes que saber los riesgos a los que te enfrentas porque si realmente es un bonzi podrías ganar dinero aprovechando antes de que explote pero no te recomiendo que hagas este tipo de inversión porque el riesgo es muy muy grande así que informate siempre primero o pregúntanos que para eso estamos siempre es importante que desmontemos con datos cada una de las promesas o silencios que no mencionan los captadores lo primero de todo que es smart business corp según ellos son una empresa de educación financiera centrada en permitir la paz financiera y que recibas ingresos sin trabajar ojo con esto ingresos sin trabajar ya empezamos bien en sus redes sociales y anuncios se venden como una comunidad financiera pero en realidad es una empresa de inversiones que capta patrimonio y clientes sin tener ninguna autorización y que ofrece rentabilidades imposibles de conseguir de forma garantizada si ves alguno de los seminarios online o asistes a sus eventos presenciales que realizan todas las semanas vas a entender muy rápidamente cómo funciona esta pirámide puedes encontrar en sus vídeos de youtube o en sus vídeos de facebook esta información escucharás mucho los términos transformación financiera paz financiera smart challenge muchas frases para convencerte de que tienes que empezar a pensar como un rico y no como un pobre esto lo usan casi todos y es una frase que me encanta en fin siempre para encubrir un sistema de captación de dinero y afiliados que realmente el propósito real de estas empresas vamos a ver cómo funciona cuando entras puedes acceder a una membresía smart que te da acceso a varias herramientas que enseñan ventas y comunicación oral que luego necesitarás para captar personas vas a convertirte en una herramienta para ellos hablar como ellos convencer a todos tus amigos familiares esto es flipante pero desgraciadamente cada día nos escriben contándonos casos así tienen varios tipos de membresía simplemente pagas esa membresía y ellos eso lo convierten en tu plan de ahorro el basic 795 dólares o el premium 995 dólares y ojo porque ya de entrada te dicen que con la basic vas a tener un rendimiento mensual del 2% es decir en dos años obtendrás mil 278 dólares más y porque si tiene el premium un rendimiento del 5% en dos años tres mil 208 dólares esta gente tiene la receta para hacer dinero porque vamos a ver sacan números porque si esa rentabilidad es cierta en 30 40 años vas a ser de las personas más ricas del mundo esta gente sabe cosas vamos a convertirnos todos en la élite de los ricos y lo más muerte de envidia seguro que tienen un gran equipo de genios en su plantilla que sabe dónde está la oportunidad que saben cómo funciona el mercado mejor que nadie y cómo invertir sin perder dinero estos genios estos genios de eso quien está detrás de esto para hacer que ganes ese rendimiento ellos dicen que tienen unos traders especializados en operaciones de alta frecuencia que te garantizan tu dinero sin ningún riesgo mira qué fácil está explicado aquí tú eres esta persona esa de ese de ahí pagas tu membresía en bitcoin esto se transfiere a un broker regulado perdón que me entró a otros ahora y un especializado grupo de traders generan ganancias con tu dinero generan ganancias aquí nadie habla de riesgos estos traders no fallan y mira cómo vuelven los bitcoins aquí triplicado aquí ya te han quitado uno por comisiones claro van a hacerte rico a ti no se llevan nada ellos la fórmula del éxito no es gratis de estos misteriosos traders no se sabe nada más ni quiénes son que invierten y un track record de sus operaciones son tan buenos que no se puede desvelar nada sobre ellos y espera porque ahora viene lo mejor la base de cualquier pirámide ponzi esta gran oportunidad no hace falta que te la guardes sólo para ti si vamos a crear una élite de gente rica tráete tus amigos a tu familia vámonos todos a una isla paradisíaca vivir sin trabajar a pensar como ricos alcanzar la paz financiera si es una oportunidad histórica cómo no vas a recomendarlo porque además te pagan si llevas a gente y mientras más gente lleves subes de nivel y te conviertes en manager élite superior platinum máster del universo tanos bueno estos últimos aún no los han puesto pero no tardará aquí tienes las comisiones que tendrás si traes a gente a la pirámide vas a ganar dinero gracias a los traders misteriosos que todo lo saben y gracias a traer a gente esto es increíble una maravilla gracias a smart business por esto a mí me encanta esta frase que ponen abajo no tienes que entenderlo para hacerlo tienes que hacerlo para entenderlo a ver si va a ser el maestro yo da uno de estos traders que tienen en sus filas seguro que piensas y todo esto está tan tan claro que es un esquema ponzi nadie está avisando de esto a la gente realmente es que no es una compañía de fiar olvídate esto es una pirámide de manual que ni invierte el dinero ni tiene a traders trabajando no está regulada tu dinero no está garantizado así de claro no lo digo yo mira esta alerta de la conduce sobre smart business corp el regulador mexicano advirtió sobre la entidad de meses pasados como se puede ver en esta imagen te lo dice muy claro el regulador no es una entidad regulada no tiene autorización para ofrecer inversiones las cripto monedas no son dinero y pueden perder su valor no entregues tu dinero a empresas no autorizadas ya pueden venir los comentarios a este vídeo diciendo un llevo dos años con ellos y ningún problema o yo genero rentabilidades y si es de fiar claro que si tú espera que explote y me cuentas dónde está tu dinero y quién está viviendo en una playa paradisíaca esta alerta del regulador no les afecta lo más mínimo ellos siguen haciendo eventos ferias de captación por todas partes que sirven como gancho en estas imágenes puedes ver varios ejemplos en sus redes sociales sólo se ha mantenido activo en facebook y en instagram donde muestran eventos multitudinarios en perú en méxico en lima han comenzado su expansión y seguramente veamos muchos afectados allí una pregunta que nos viene a la cabeza es quién se está beneficiando de todo esto o quién lo ha creado si miramos el perfil de linkedin de la compañía podemos encontrar que el director general es ernesto resendi y luego existen muchas personas asociadas que funcionan como captadores bajo el título de conferencistas educadores financieros lo normal es que los captadores sean personas no vinculadas directamente a la cúpula directiva personas que tienen un nodo importante en alguna ciudad o país por eso verás cientos de vídeos en youtube o publicaciones de instagram de personas que buscan que te unas pero desde su red en conclusión mucho cuidado con esta compañía porque podría hacerte perder todo tu dinero es posible que ganes algo con ellos si aprovechas el esquema ponzi pero a qué precio podrías quedarte sin nada podrías hacer que tu familia o amigos se queden sin nada mi recomendación es huir de estas empresas y formarte como es debido sin asumir riesgos que podrían arruinar tu vida a costa de que otros se hagan ricos con tu dinero si te gustan este tipo de vídeos no olvides que puedes suscribirte aquí a nuestro canal y te dejo aquí nuestra serie para invertir en acciones y aquí más esquemas ponzi del fraudbuster pues